Música Supongo que eso fueron causas intencionadas, eliminación de matorbal. Esta es la historia de siempre, cada uno tiene una versión pero nadie sabe cuál es la real. Si no es de forma espontánea, pues por lo menos que aún mediando una pequeña recompensa económica. Si vemos algo o alguien sospechoso, identificarlo e incluso si se consiguiera coger in situ, que es muy difícil. Galicia sigue bajo la amenaza de las llamas. A estas horas el fuego se ve desde Eurense Capital. Una columna de humo procedente de la parroquia de Palmés. Está activada la situación 2 por su cercanía a las viviendas. Un agente forestal y un brigadista han tenido que ser evacuados por intoxicación de humo. La Junta asegura que detrás de 9 de cada 10 incendios se encuentra la mano intencionada del hombre. Una asociación ecologista ofrece 5.000 euros a aquel que dé información sobre los incendiarios según medio rural, los únicos enemigos a batir. Buenas noches. La consellera Rosa Quintana, sediada por las críticas a su gestión, evita entrar en polémicas. Luego la escucharemos y conoceremos otra de las múltiples caras que nos enseñan los incendios que estos días queman nuestros montes. En la extinción de grandes fuegos forestales se utiliza agua mezclada con sustancias que detienen su avance. Se llaman retardantes de llama. El más usado es el polisulfato amónico y también el que peores consecuencias tiene sobre el suelo. Investigadores gallegos del CSIC han comprobado que intoxica el terreno quemado, que los árboles crecen más débiles y que destruye la biodiversidad. Modifica la composición de la coberta vegetal, beneficia a unas especies y perjudica a otras. Entonces puede haber un desplazamiento de unas especies por otras y ese es probablemente el mayor riesgo con que nos atopamos. ¿Qué hacen tres integrantes del PPDG en una explotación láctea, en teoría en casa del enemigo? Pues intentar trasladar que el problema no es tan grave como pintan otros. Frente a la inacción que denuncia la oposición, el partido del gobierno apela a la responsabilidad. O que non nos gusta é a utilización política de unha situación complesa que está pasando o sector. Se da utilización política que creo que non leva a ninguna parte. Pero los afectados hablan de una crisis histórica, el precio de la leche llega a los 18 céntimos por litro y piden medidas urgentes al gobierno central y a la Junta. Aún con explicaciones en vivo y en directo, el sector no ve llegar la solución que necesita. Agosto se presenta lleno de movilizaciones, tractoradas incluidas. Conflicto que quisieron dejar a un lado los dos protagonistas del encuentro que hoy se celebraba en San Caetano. Feijó y Noriega volvían a verse las caras. Reunión correcta, desde el punto de vista del protocolo, incómoda en lo personal, tras la polémica ausencia del alcalde de Compostela en dos actos tan tradicionales como son la ofrenda al apostol y las medallas de Galicia. Nuestro objetivo es conseguir amargarlos legalmente y que se marchen de la ciudad. No los queremos en Badalona. Declaraciones como esta pronunciada hace unos meses hicieron famoso al exalcalde de Badalona. Rachado de racista en más de una ocasión por su postura sobre los inmigrantes, es el elegido de Rajoy para liderar el PP en las elecciones catalanas en detrimento de Sánchez Camacho. Objetivo, evitar una sangría de votos. Albiol fue el más votado en su ciudad el pasado 24 de mayo, aunque una alianza de izquierdas se haría después con el poder. Este martes se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis C y con sabor agridulce. El lado más amable lo ponen los pacientes que han sido tratados con fármacos de última generación. Sus vidas han dado un giro radical tras convivir durante décadas con un virus que les fue apagando por dentro y por fuera. Han conseguido esquivar la muerte. El lado más amargo, el de los que todavía siguen esperando, por ejemplo, los reclusos. Cerca de 800 internos en cárceles gallegas sufren esta enfermedad. Solo una decena han sido tratados. Imágenes que nos llegan desde Palmés, Ourense. Medio Rural ha activado la situación 2 de alerta como medida de prevención por la proximidad de las llamas a varias viviendas. Un agente forestal y un brigadista han tenido que ser evacuados por intoxicación de humo. Han sido trasladados conscientes a un centro médico y evolucionan favorablemente. El fuego se inició a las 4 de la tarde y permanece a estas horas activo. La capital lorenzana sufre ahora mismo uno de los incendios que a lo largo de este martes han asolado la provincia. Este otro es el paisaje que ofrece el ayuntamiento de Amezquita. El fuego declarado en plena madrugada ha arrasado algo más de 100 hectáreas de terreno de la red natura. Está controlado, pero las llamas no paran de cebarse con la provincia de Urense. En Amoiro otro fuego afecta a la localidad de Trasalva. El de Entrimo está estabilizado. Los incendios que ayer quemaron 630 hectáreas de la red natura en Lugo, en Ocoure y Navia de Suarna, están bajo control. El incendio de Amezquita se declaraba pasadas las 12 de la medianoche, una hora que hace pensar que como tantos otros fue provocado. En los últimos 14 días nuestra comunidad ha sufrido un total de 13 incendios. La mayoría se produjeron después de las 5 de la tarde, incluso ya de noche, cuando ya no hay medios aéreos trabajando. Detrás de cada imagen como esta, suele estar la mano del hombre. Otra cosa es que el fuego se ha intencionado. El gobierno de Galicia cree que 9 de cada 10 incendios son prendidos a drede. En los últimos 14 días, 13 incendios forestales. Ninguno se inició más pronto de las 5 de la tarde. Cuatro de ellos empezaron entre las 12 y las 3 de la madrugada y otros tres más allá de las 7 de la tarde. No son horas propicias para que empiece un incendio por causas naturales y hace sospechar porque cuando empieza a anochecer, los medios aéreos ya no pueden trabajar. En Amezquita, Ourense, el último incendio en Galicia, declarado esta misma noche a las 12 y 8 de la madrugada. A las 12 y 5 más o menos salió el incendio. Supongo que estarán investigando, pero esta es la historia de siempre. Cada uno tiene una versión, pero nadie sabe cuál es la real. En Folgoso, Dr. Ourense, el fuego ha quemado casi 200 hectáreas este fin de semana. La alcaldesa no tiene dudas. Provocado no me cabe ninguna duda. Es hacer daño gratuito, es el mal de Galicia. Así nos sorprende que haya ecologistas que ofrezcan una recompensa de 5.000 euros a quien facilite información sobre los autores de los fuegos. Si no es de forma espontánea, pues por lo menos que aún mediando una pequeña recompensa económica. Acciones que dejan impunes a sus autores, pero que para los bosques no pasan indemnes. Este es el mapa de riesgo de incendios este martes en Galicia. Peligro extremo en buena parte de Lugo, en el sur de Ourense, interior de Pontevedra y a Coruña. Y esta otra, la situación que se presenta para mañana miércoles. La alerta desciende considerablemente en nuestra comunidad, atendiendo a factores como las temperaturas. El rojo más intenso solo pervive mañana en la provincia de Ourense y al sur de Lugo. Contra el fuego real, pero también contra el que dispara la oposición, tiene que lidiar estos días la consellera de Medio Rural. Rosa Quintana les dice a los críticos que el enemigo de todos no está en ninguna formación política, sino en los incendiarios que con ánimo destructor se acercan al monte. Y yo que le pido a todos, a toda a ciudadanía en Xeral, que de verdad tomemos conciencia que temos un único enemigo. Creo que a inmensa mayoría das galegas e dos galegos, independientemente da súa ideoloxía política, independientemente do seu nivel de vida, todos temos que loitar contra ese enemigo común que son os auténticos incendiarios. Todo o demais entra dentro de un xogo no que eu non quero participar. Llegan a Galicia cada 15 de junio a lomo de sus caballos compañeros inseparables de trabajo y vigilan nuestros montes hasta mediados de septiembre. Este año serán tres los escuadrones de caballería de la Guardia Civil que en turnos de mañana y tarde patrullarán la comunidad. A las bases de Ourense y Mondariz se une Santiago y en concreto la ruta Jacobea. Aseguran que pese a las campañas de concienciación hay quien todavía no entiende el peligro de hacer quemas no utilizadas. Y aún así el balance, dicen, es positivo. En el poco tiempo que llevan sobre el terreno ya se han producido algunas detenciones, aunque reconocen que pillar in situ a los incendiarios estaría casi imposible. La principal función es preventiva, es de patrullar por los montes, por las zonas que se supone que son más susceptibles de arder. Si vemos algo o alguien sospechoso, identificarlo e incluso si se consiguiera coger in situ, que es muy difícil, pues llegar a la detención de las personas. La gente, yo observo que es más prudente, pero bueno, siempre hay de todo, que la persona que tiene cuatro ojaros, no, porque es que hoy como ha llovido y tal, pues he quemado. Eso todavía de vez en cuando va quedando, pero cada vez yo creo que la gente está más concienciada. Y todo en medio de la huelga indefinida de los brigadistas, hoy ha tenido lugar la segunda jornada del paro que podría ir para largo. Las negociaciones con la empresa Traxa, la que los contrata, están estancadas. La compañía ha rechazado este martes una de las principales reivindicaciones del colectivo, la de la subida salarial, aseguran que la ley no se lo permite. Los brigadistas dicen que se juegan la vida por 900 euros. Traxa es una sociedad mercantil pública, o sea, no es una sociedad privada, está participada por capital público y como tal está sujeta a la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de gasto de personal. La Ley de Presupuestos Generales para 2015 establece la prohibición de incremento retributivo de la masa salarial para todos los empleados del sector público. No hay acuerdo en materia retributiva porque las distancias son muy grandes y luego porque estamos sometidos a la ley. Potencian el efecto del agua en la extinción de los incendios, pero a largo plazo resultan tóxicos para el suelo. Hablamos de los retardantes de llama. Un equipo gallego del CSIC ha demostrado que algunas de estas sustancias modifican las propiedades de la tierra hasta una década después de haber aterrizado en ella. Le piden a las autoridades que lo tengan en cuenta si quieren preservar la biodiversidad. No siempre es solo agua. Cuando se trata de extinguir grandes incendios forestales, intervienen otras sustancias. Dificultan la propagación de las lapas. Falta más calor para transmitirse. Son los retardantes de llama. El que más se utiliza es el polisulfato amónico, un químico de color rojizo que tiene una composición similar a la de los fertilizantes. El efecto que se aplica es una sobredose de fertilizante en la tierra. Acada niveis tóxicos de fósforo y de amonio. A corto plazo impide que germinen las semillas. A largo plazo crea gigantes con pies de barro. Porque como teñen mucho nutriente, no solo, no desenvolven las raíces. O tronco medra mucho. Cuando vengo vento, tumbaos. También ataca la biodiversidad porque favorece a las especies invasoras. Así lo han comprobado en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Santiago. Durante diez años han seguido la evolución de un terreno quemado extinguido con esta sustancia. Aquí está el bloque donde hay parcelas con polifosfato amónico. Con vegetación completamente diferente, en la que medraron muchísimo más ostosos. La imagen fue tomada hace cinco años. Entonces avisaron a la xunta y al gobierno. Sin respuesta. Ninguna. Ni en la xunta ni en el ministerio. Hoy los resultados son más concluyentes. Probablemente sería preferible dejar queimar cuatro o cinco o diez hectáreas más antes que empregar este producto en una hectárea. Se lo repetirán a las autoridades con la esperanza de que ahora lo tengan en cuenta. En menos de 24 horas arrasó más de 1.200 hectáreas. El incendio que sembró el pánico en la localidad barcelonesa de Ódena está controlado. Un total de 50 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos han estado trabajando hoy en la zona, remojando los terrenos y apagando fumarolas y pequeños rebrotes. Los agentes rurales de Cataluña mantienen el nivel 3 de alerta. Todo se originó, según las investigaciones, de una forma accidental por la manipulación de una picadora de paja. Un agricultor de 59 años ha sido imputado. El sindicato Unió de Pallesos ha pedido no criminalizar la actividad agraria, una de las principales afectadas por los incendios. Con estas palabras se refería ayer el portavoz parlamentario del PPDG al uso que, según él, está haciendo algunos sectores de la crisis que atraviesa el sector lácteo y hoy varios de sus compañeros de partido han reclamado desde una explotación ganadera que la leche no sea utilizada como arma arrojadiza. Hoy le tocaba al Partido Popular acercarse al sector lácteo. Visita una explotación ganadera en medio de una crisis que los afectados califican de histórica. Mientras los precios llegan a caer a los 18 céntimos por litro, la leche ya se usa como arma política. Hay dúas líneas, a línea responsable de apoyar o sector, de buscar a súa diversificación e a súa competencia en un mercado global o a línea de utilización política que creo que non leva a ninguna parte. E non utilizala como arma arrojadiza política contra o goberno da Santa Galicia que está a facer todo o que está nas súas mans para que o sector salga adiante. A este ganadero trataban de explicarle esta mañana que es lo que están haciendo desde la administración. Todo o que se pretende dende as administracións, tanto autonómicas como dende o ministerio, é dotar ao propio sector dunha construcción de prezos que permita a viabilidade das explotacións gandeiras. E todas as explotacións que estamos visitando teñen potencial para medrar. Pero desde o sector non ven llegar a solución política que se necesita. Ni siquera nos parece mal que desde a acción do goberno se venda de alguna maneira a súa acción política, pero neste caso o que se está vendendo é a inacción política. Creemos que, alo menos, a conselleira, pero sobre todo o presidente da xunta, ten que tomar as riandas deste sector. Que o faga todo un primeiro ministro francés xuntando o sector e que a conselleira non sea capaz ni siquera de sentar en unha mesa o responsable das industrias lácteas. Ahora les espera un agosto lleno de movilizaciones. Primera reunión oficial entre el alcalde de Santiago e el presidente da xunta, un encuentro que se produce tras la polémica ausencia de Martiño Noriega en actos institucionales como la ofrenda al apostol o la entrega de las medallas de Galicia. La expectación estaba garantizada e, aunque non foi un encuentro cómodo, ambos cambiaron las recriminaciones por la cooperación. Le tocaba a él presentarse en San Caetano. Non era unha cita fácil. Primer encuentro oficial entre o alcalde de Santiago e o presidente da xunta. Entendemos que foi unha asuntanza positiva. Serviu para sentar as bases de diálogo do futuro. Políticamente correctos, a falta de química la suplieron con protocolo, conscientes de que os objetivos medían cada unha de sus gestos. Compostela é unha cidade que non só ampara un concello, senón tamén que é a sede da propia xunta. Somos veciños. En consecuencia, os veciños teñen unha labor especial pola vecillanza, que é dar exemplo o resto dos veciños de Santiago e o resto dos veciños de Galicia. El encuentro causou gran expectación precedido por la polémica de la ausencia de Noriega en la ofrenda del apóstol y las medallas de Galicia. La pregunta era inevitable e el alcalde cedió la palabra a un feijón más locuaz para satisfacer la curiosidad. Sí, habían limado as perezas. Con independencia das distintas visiós políticas ou de plantexamentos de proxectos que non haxa ese tipo de lagunas ou de malos entendidos. Foi o primero de los temas que pusieron sobre a mesa antes de hablar de proxectos de ciudad. La xunta se compromete a mantener unha financiación estable para Santiago, a acometer a estación intermodal e a integrar a ciudad de la cultura reduciendo o impacto dos edificios inacabados. Hubo unha receptividade e agardemos que iso de freitos a futuro. Ese vieiro de diálogo de futuro queda posto vamos a transitarlo nos próximos anos. Un camino que empezaron hoi con dos horas de reunión tras las que Noriega abandonou a xunta como llegó conduciendo su propio coche. Mientras Núñez eixo limas perezas con Martiño Noriega, su partido el PPDG trata de reconciliarse con el electorado. Este jueves presentará su ponencia política, el documento que recoge los principios que debe seguir la formación para recuperar esa confianza perdida. Hoy han avanzado algunas de las líneas que marcarán el cambio de actitudes prometido tras las elecciones. El objetivo es acercarse más a la calle desde un partido, dicen, galeguista, centrista y reformista. Se contemplan medidas como la eliminación de la condición de aforados para los cargos públicos, la apertura de oficinas ciudadanas, la posibilidad de primarias o el relevo generacional y un principio más, tolerancia cero con la corrupción. Para ser merecedores da confianza dos galegos temos que endurecer a nosa posición respecto a aqueles que caen en conductas impropias e que non son dignos de representar aos cidadans ni a estas siglas. Por iso, porque somos un partido transversal e interxeracional, temos que promover tamén unha mayor participación dos mozos e das mozas na vida pública. A Besteiro le tocará el viernes hoy ha hablado ante la jueza el promotor de la obra por la que tendrá que declarar el secretario xeral de los socialistas gallegos. Iglesias Paredes le ha dicho a Pilar de Lara que el no cometió ningún delito, que se ajustó a la licencia que le dio el Consello de Lugo y que no hizo otra cosa que no fuera gestionar la construcción del polémico inmueble ahora abandonado hasta que fue paralizado por orden judicial. Una paralización de las llamadas Torres de Ogarañón que asegura le llevó a una situación personal dramática. A dos meses de las elecciones catalanas Rajoy da un golpe de efecto y cambia su cara visible en Cataluña. Adiós a Sánchez Camacho, bienvenido un Xavir Albiol, exalcalde de Badalona, con fortuna en las urnas no tanto en las declaraciones. De hecho en su estreno ya ha remetido contra Albert Rivera. La presidenta justifica esta apuesta en la necesidad de buscar una renovación que haga llegar el mensaje del partido a toda la sociedad catalana. La mejor opción para el PP catalán no es Alicia Sánchez Camacho, es una diferente y lo anuncia ella misma. Xavi García Albiol es el mejor candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Su paso atrás sale de Barcelona. Se ha consensuado en Cataluña. Pero responde a la necesidad de Rajoy de tener un peso fuerte en Cataluña ante unas encuestas que auguraban para el PP una pérdida de hasta 10 escaños. Siempre he ganado las elecciones. Escogen por tanto el historial de victorias electorales municipales del exalcalde de Badalona para liderar el partido con actitud de combativo vencedor. Arrasé al Partido Socialista y arrasé a los independentistas. Xavier García Albiol inicia y acampaña. Podría ir a que me aplaudan en Madrid a que me digan qué guapo que soy. Yo no voy a hacer como Albert Rivera. Será la punta de lanza del PP contra el órdago independentista de más después de haber ganado las últimas elecciones locales pero después también de haber sido desalojado por una coalición de izquierdas. El gobierno da el visto bueno. Es una magnífica elección y una magnífica decisión de cara a unas elecciones. Como mano derecha García Albiol tendrá a Andrea Levy desde hace unas semanas miembro de la dirección nacional del PP escogida por Rajoy. La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en la causa que investiga la operación púnica. Lo ha anunciado hoy su presidenta Cristina Cifuentes cuyo consejero de Medio Ambiente también está señalado en esta trama ha subrayado que será implacable con cualquier caso de corrupción. Este afecta de forma directa a su partido en Madrid y a ex altos cargos de Esperanza Aguirre como Francisco Granados. Era una de sus promesas electorales poner fin a los desahucios en la capital del país. Esta mañana el Ayuntamiento de Madrid ha paralizado el desalojo de 220 familias. Se trata de inquilinos de viviendas sociales que el anterior gobierno el de Ana Botella quería vender a un fondo buitre. Carmen ha detenido la venta de estos pisos y también la de otros 2.000 inmuebles municipales distribuidos por toda la ciudad. Hoy Mariano Rajoy ha sacado pecho al hablar del papel de España en la lucha contra el terrorismo. Lo ha hecho durante la reunión del Comité de la ONU contra el terrorismo que tenía lugar en Madrid y a la que han acudido ministros de más de 20 países. Se habló de cooperación y de la necesidad de una estrategia común para luchar contra el flujo de combatientes. El presidente del gobierno destacó que nuestro país es un ejemplo a seguir. Se puede vencer al terrorismo. En España lo hemos conseguido. Nadie está libre de un zarpazo de la fiera, pero se puede vencer si tenemos determinación y luchamos unidos. Una de las anécdotas de la reunión de la ONU nos la ha dejado este corrillo formado por Rajoy y los titulares de interior y exteriores. No se dieron cuenta de que la cámara seguía grabando y comentaron la última acusación de Nicolás Maduro al presidente del gobierno español. El venezolano lo llamó sicario. En un tono distendido, Rajoy le pregunta a sus ministros que a qué se debe el tortazo. Mar Gallo le dice que él no ha hecho nada y que en todo caso el exabrupto se puede deber al viaje de una comisión de senadores a Venezuela que se va a reunir con la oposición de Maduro. El expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene nuevo trabajo. Deja temporalmente el Consejo de Estado para convertirse en asesor de una ONG alemana. A partir del 1 de septiembre pasará a desempeñar funciones en la Fundación Germana Instituto de Diplomacia Cultural. Sus actividades en organización de conferencias internacionales, encuentros y programas académicos o intercambios culturales. Como miembro del Consejo de Estado Zapatero viene cobrando 100.000 euros anuales. Con su marcha ya no queda ningún expresidente de gobierno en este organismo. Aznar lo abandonó en 2006 para ser consejero del Grupo de Medios de Comunicación de Rupert Murdoch. Y otra que tiene nueva ocupación es la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Será la asesora del primer ministro británico de David Cameron. Asesorará a Cameron y será la única representante de una empresa no británica que se va a asentar entre los 19 ejecutivos que se reúnen cada trimestre con el político conservador. compartirá asiento entre otros con los delegados de BP y Rolls-Rolls. La plataforma gallega de afectados por hepatitis se ha celebrado esta tarde una concentración para recordar que su lucha continúa. Tras lograr la puesta en marcha del plan estratégico para el abordaje de la enfermedad, un plan que permitirá en los dos próximos años que 5.000 enfermos gallegos accedan al tratamiento de nueva generación ahora exigen que la medicación que ya ha empezado a erradicar el virus en muchos pacientes se traslade también al ámbito penitenciario. Según las estadísticas cerca de 800 internos de cárceles gallegas sufren esta patología y solo unos 10 han sido tratados uno de ellos gracias a una sentencia judicial. Voy a hacer una investigación recabando información sobre la situación que hay dentro do ámbito carcelario también no ámbito administrativo va a ponerse en contacto con la Consejería de Sanidad de Asunta de Galicia para interesarse polo grado de execución y cumplimento desta sentenza do Tribunal Superior de Justiza e además también para nos eso es muy importante vai convocar no mes de setembro unha reunión dos fiscais de viciancia penitenciaria na que se vaya a abordar tamén esta problemática y esta preocupación que nos lle trasladamos Sus vidas han dado un giro radical después de convivir décadas con un virus que les fue apagando por dentro y por fuera Zulia y Jesús han conseguido con su lucha esquivar la muerte una curación que hasta hace meses parecía imposible después de soportar el calvario y los estragos de la hepatitis C Tienes algo ahí que te está haciendo pupa Falta de energía falta de ganas depresión varices no esófagos borrachas internas Uff pierdes la cabeza parecías un esquizofrénico más que un enfermo de hepatitis C Estuve unha semana entre vida e a morte Vas al trasplante o vas al cajón Sufrieron fármacos devastadores que en el caso de Jesús no funcionaron pero entonces llegó la panacea un tratamiento de nueva generación efectivo en el 95% de los casos y sin efectos secundarios demasiado caro para la administración Eso era como estar en el desierto y tenías uno con una botella de agua y te decía la tenemos aquí pero tú te vas a morir porque no llegas aquí a ella Pero lucharon por conseguir su milagro y Zulia fue una de las primeras en lograrlo Es como quitarte una losa de encima No miras al mes que viene puedes mirar un poco más lejos si quieres Ahora me siento capaz de afrontar todos los nuevos proyectos Dejar de fumar por ejemplo y engancharme a la bicicleta Son sus nuevas vidas que respiran con cautela Ella ya ha superado la prueba de los tres meses esa en la que le confirman que ya no tiene el virus Jesús la pasará en octubre No se pueden echar las campanas al vuelo todavía También en otoño será la prueba del hijo de Julia portadora del virus que le transmitió durante su embarazo A la que a mí me va a sacar la espinita del corazón que tengo desde que nació Ella no ha desarrollado la enfermedad pero podría padecerla de ahí que mantenga su lucha para que las fases menos avanzadas también sean tratadas Las pitadas al himno español saldrán caras Fútbol Club Barcelona Athletic de Bilbao Federación Española de Fútbol y asociaciones convocantes tendrán que pagar entre todas una multa de un millón de euros Los azulgranas tachan la sanción de injusta La sonora pitada de la Copa del Rey sale cara un millón de euros en total que agita aún más el ambiente político en pleno pulso independentista Pues es absolutamente incomprensible y absolutamente inadmissible El Barça dice también que la multa es injusta e inaceptable y remueve a una de las asociaciones que organizó la pitada El gobierno del PP y el gobierno de España ha quedado desenmascarado A mí se me ha sancionado por escribir Esto nos retrotrae a las épocas de la Santa Inquisición Pero desde el PP insisten se suspende el partido y punto Y hacerlo a puerta cerrada pues no puedo decir otra cosa me parecen unas sanciones verdaderamente risibles No son risibles para otros partidos PP y Ciudadanos se preguntan si multar solución al problema En todo caso se trata de educar Olvidamos la parte fundamental que es la formación la educación los valores Sacamos los micrófonos a la calle Una barbaridad totalmente una barbaridad Que no jueguen la Copa del Rey y punto Yo no pitaría ningún himno Esto es lo que dicen en Barcelona Nos vamos a Bilbao No tienen por qué sancionarle Pues muy mal me parece Hay que tener respeto por todos Opiniones como colores Con este asunto nada pacífico Y 171 millones de euros tendrán que pagar fabricantes y distribuidores el sector del automóvil por intercambios de información que reducía la competencia y limitaba los descuentos que recibían los compradores Competencia impone la mayor sanción de su historia un total de 21 empresas de automoción Solo Seat y Volkswagen se libran de la multa pero simplemente por haber delatado al resto Casi todas las marcas de coches que se venden en España cargan con parte del castigo La que más General Motors seguida de cerca por Ford y Renault La multa supone un duro varapalo para un colectivo que comenzaba a recuperarse con fuerza tras varios años de crisis pero también aunque en menor medida para un gobierno que desde 2012 viene apoyando al sector a través del llamado Plan PIB un plan de ayudas a la compra de veículos Con la imagen todavía en mente de ese autocar decapitado a su entrada en un túnel de Lille sale a la luz el caso de una conductora de autobús leyendo al volante en el trayecto entre Pontevedra y San Xenxo Una usuaria del servicio fue quien la denunció ante la Junta Arbitral de Transportes en la delegación de la Junta como esta no tiene capacidad sancionadora a su vez ha trasladado la denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico adjuntando los vídeos estos que ven que probarían el comportamiento de la chofera al parecer varios ocupantes del autobús se dirigieron a ella para recriminarle su actitud y ella contestó de malos modos sin importarle que la estuviesen grabando con el móvil Intentó escapar del control policial y en su huida casi atropella a un agente de policía ha ocurrido en Ourense en la avenida Buenos Aires los agentes intentaron dar el alto al conductor de un vehículo cuyo robo había sido denunciado ayer mismo pero el presunto ladrón trató de escapar golpeando a varios coches y a un agente de policía la mujer cayó al suelo finalmente solo ha sido una lesión menor el conductor consiguió irse marcharse pero abandonó el vehículo horas después los incendios también a nivel doméstico están dando unos cuantos sustos este verano ayer fue un edificio del centro de Viguel que tuvo que ser desalojado y el fuego se ha cebado con una vivienda del barrio Coriñés de los Rosales su ocupante resultó herido de gravedad en piernas y brazos los hechos ocurrían alrededor de las 11 y media de la mañana en el segundo piso del número 5 de la calle Manuel Azaña el hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia a la unidad de quemados del Chuac en plena rambla a plena luz del día eran las 3 de esta tarde un tiroteo sembraba el pánico en el centro de Barcelona dos personas resultaban heridas una de ellas de gravedad frente a un hotel un hombre se acercaba a las víctimas que se encontraban sentadas y les disparaba con un arma de fuego una fue alcanzada por las balas otra resultó herida al huir e intentar refugiarse en un hotel se lesionó tras cortarse con unos cristales los mosos han acordonado ese hotel también un supermercado cercano buscan al autor del ataque que según algunos testigos iba encapuchado y podría estar acompañado de un cómplice entre las posibles hipótesis aunque no se descarta ninguna toma peso la de una posible revancha les vamos a contar ahora una historia de esas que se definen como agridulces aunque el envoltorio sea desde luego un dulce de caramelo se llama Will tiene 21 meses nació con síndrome de Down y puede volar su padre Alan un fotógrafo de Utah le ha dado superpoderes a través de una herramienta informática de esta forma el pequeño es capaz de superar cualquier obstáculo que se ponga en su camino una manera de ayudarle a saltar las dificultades de la vida las fotografías están teniendo tanto éxito que Alan ha empezado a trabajar en un calendario para donar todo lo que recaude a fundaciones que ayuden a niños como el suyo y de una historia tan tierna como la de Will a otra historia la del tiempo que nos trae todos los días Xavier Fonseca buenas noches buenas noches Lucía hoy con ese ánimo de servicio al ciudadano que siempre queremos imprimir el que queremos imprimir nuestras historias vamos a ayudar un poquito a nuestros espectadores efectivamente porque estamos en verano la gente está de vacaciones y quiere disfrutar pues como no de la playa y del sol pero con este tiempo tan variable con tanta humedad con tantas nubes incluso con aluñas lluvias débiles pues la verdad es que resulta bastante difícil difícil pero desde luego no imposible porque la riqueza meteorológica de Galicia es tan amplia que siempre podremos encontrar en algún punto de la comunidad donde poder disfrutar del sol y también de la playa entonces lo que vamos a hacer hoy es explicar a la gente qué tiene que hacer o a dónde debe ir con estas condiciones tan variables bueno pues vamos en busca de esos resquicios de sol porque a verlos la riqueza meteorológica de Galicia es muy amplia en verano por ejemplo tenemos algunos fenómenos locales propios de la estación las tormentas las nieblas y las brisas los episodios tormentosos suelen producirse en el interior de la comunidad como consecuencia del calor acumulado se forman durante las últimas horas de la jornada porque es necesario que el sol vaya calentando la parte más baja de la atmósfera en cuanto a las nieblas estivales son comunes en dos puntos uno en la provincia de Lugo cuando las altas presiones se sitúan al norte de la península los vientos entran por el nordeste esto se traduce en nubes de estancamiento como se aprecia en esta imagen del satélite toda esa humedad a partir de una determinada altura condensa esto explica por qué durante el verano son muy frecuentes las nieblas en la autovía 8 que está a unos 700 metros de altura las nieblas también son habituales en esta época del año en las Rías Baisas suelen aparecer cuando tenemos ausencia de viento en ese caso el aire en contacto con el mar se carga de humedad hasta que condensa estas son las típicas nieblas que pueden fastidiar un día estupendo de playa en la costa sur de Galicia además también son comunes las brisas el origen es la diferencia de temperatura que se produce entre el mar y la superficie terrestre ya que la capacidad de absorber calor es diferente la del mar es mucho mayor que la del suelo ese contraste térmico genera una diferencia de presión que pone en marcha la circulación de las corrientes además en Galicia siempre tendremos un punto concreto donde poder disfrutar del sol Galicia realmente está na esquina noroeste da península ibérica y eso fai que teñamos dúas vertientes costeiras un que mira cara o oeste e outra que mira cara o norte y eso bueno hasta cierto punto es afortunado porque realmente es muy difícil en pleno verano tener una jornada en la que podamos decir que dende a guarda ata ribadeo toda costa pues vaya a ter o mesmo tempo para escapar de la lluvia o lo que es lo mismo encontrar cielos espejados en nuestra comunidad basta con saber de dónde viene el viento cando temos ventos de oeste suroeste o mellor é irse canto máis ao norte pues a zona da costa de Lugo por ejemplo cando temos ventos de norte o norte es o contrario canto máis o sur tenemos máis sol e máis calor así que bueno cando un pouco funcionan dos ventos pues casi sempre conseguiremos atopar algún lugar en Galicia en el que podemos estar o sol o por lo menos con temperaturas elevadas en primera línea de costa aunque también es posible que haya una configuración como la de estos días con vientos variables pero de componente oeste y además con frentes de lluvia muy débiles en ese caso el interior de la comunidad apenas se ve afectado si bueno realmente sucede eso que chegan flusos atmosféricos con bastante vapor de auga tocan a costa deixan algúnas primeras precipitacións por ejemplo durante este fin de semana zona do Barbanza foi a zona que máis chuvia colleu pero o atopar esa masa de aire tan cálida e tan seca pues esa chuvia vai desaparecendo queda un estrato de nubes baixas e incluso pues la provincia de Ourense o sur e o leste da provincia de Lugo nensequera chega o suficiente humedade xa para deixar ese estrato de nubes baixas e por lo tanto bueno pues na costa hai pouca precipitación en o interior temos realmente no que ve de mes de xullo zonas que hagas algún fenómeno tormentoso como na comarca de Valdehorras Viana Abierzo Ancares prácticamente pues non choveu nada e as temperaturas son muy elevadas estamos tendo en Ourense Capital por ejemplo solamente tivemos tres días con temperatura por debaixo de los 30 grados parece mentira decirlo tratándose de Galicia pero en muchas zonas del interior de Ourense y de Lugo ya nos recuerdan la última vez que vieron caer una gota de lluvia Lloverán o lloverán las próximas horas la pregunta que nos seguimos haciendo Xavi de difícil respuesta de difícil respuesta en principio en teoría diríamos que sí porque tenemos una cerca borrasca cerca va a llegar un frente durante las próximas horas ya durante la madrugada que va a afectar sobre todo a las provincias de Pontevedra a Coruña y también de Lugo menos en Ourense donde los cielos van a estar mucho más despejados pero como ya hemos comentado ayer ya veremos habrá que hablar mañana de lo que ha pasado porque en principio las lluvias están aseguradas pero habrá que ver cuánta cantidad cae mañana comprobamos efectivamente el diagnóstico estaba en lo cierto este jueves una borrasca se va a aproximar a Galicia durante toda la jornada por tanto esperamos cielos prácticamente cubiertos durante todo el día con precipitaciones que serán menos probables en la provincia de Urense las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso mientras que las máximas van a sufrir un descenso entre ligero y moderado los vientos soplarán de componente norte flojos en general excepto entre Bares y el norte de las Rías Baisas donde van a soplar de forma moderada El jueves la situación meteorológica estará muy indefinida durante todo el día con las altas presiones en superficie y el aire frío en altura de esta forma el cielo estará prácticamente nuboso con lluvias débiles en el norte de Lugo por la mañana y que serán más ya generalizadas por la noche por la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar algunas tormentas en la provincia de Urense las temperaturas tanto las mínimas como las máximas se mantendrán sin cambios significativos los vientos soplarán del nordés moderados en el norte y fuertes entre Bares y Fisterra y más flojos de dirección variable en el sur de la comunidad y el viernes la situación se va a mantener muy indefinida con las altas presiones en superficie y el aire frío en altura y por tanto va a seguir predominando la inestabilidad el cielo presentará bastante nubosidad con precipitaciones durante todo el día que irán a menos con el avance de las horas las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios pero las máximas descenderán entre ligera y moderadamente los vientos soplarán de componente norte y lo harán fuertes entre Bares y Fisterra tiempo ahora como siempre para comprobar el estado de la mar que espera este miércoles en las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5 marejadilla marejada con visibilidad de mala regular y con mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros en la Costa de la Morte viento del nordés con fuerza de 3 hasta 5 marejada fuerte marejada con mala visibilidad y también con mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros de altura en cuanto a la zona de Arte Avoribar el soplará viento del nordés con fuerza de 3 hasta 5 marejada fuerte marejada con mala visibilidad y con mar de fondo del noroeste con olas que van a alcanzar o superar los 2 metros de altura y por último en la Costa Cantábrica viento del nordés con fuerza de 2 hasta 4 marejadilla amarejada con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo del noroeste con olas que van a alcanzar o superar los 2 metros de altura cada año arrojamos nuestro planeta tira al mar 8 millones de residuos plásticos y esta semana unas imágenes nos han dado un zarpazo de realidad el plankton del que depende la vida en los océanos alimentándose de eso de plástico de partículas de poliestireno bueno pues de la realidad de nuestros mares de la contaminación del plástico hablamos enseguida la vuelta de publicidad con el oceanógrafo perdón Jorge de los Bueis no se pierdan esa interesante conversación hasta ahora un saludo del plástico no se pierdan el plan de no se pierdan Gracias.